El día sin carro y sin motocicleta que se celebra cada año en Bogotá desde el 2000, prohíbe la circulación de más de un millón de vehículos particulares e incentiva el uso del transporte público, la bicicleta y la caminata de más de 8 millones de habitantes. Actualmente, la tercera parte de la población bogotana saca su bici no solo durante la jornada sin carros, sino que la usan como su medio de transporte público habitual, aseguran las autoridades locales. La prohibición de la circulación de los vehículos particulares y las motocicletas va desde las 5 a las 19.30 horas locales. La Alcaldía de Bogotá habilitó 600 kilómetros de ciclovías y el servicio de transporte masivo El Transmilenio, que operará con el 100% de su flota disponible, 2.992 autobuses distribuidos en 1.767 troncales, 265 duales y 960 alimentadoras. Los vehículos particulares que salgan a circular durante la jornada serán inmovilizados por las autoridades de tránsito y transporte y deberán pagar una sanción de más de 150 dólares. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.